Un mes después de la tragedia de Aveiba, las autoridades locales decidieron nombrar la zona de la emergencia como Campo Santo. Con una ceremonia en el lugar donde hace un mes se presentó la avalancha en Aveiba, la cual le cobró la vida a varias personas y dejó a otras desaparecidas, las autoridades civiles, religiosas y militares realizaron una ceremonia en la que declararon el sitio como Campo Santo. La policía y el ejército de la alcaldía municipal decidieron declarar Campo Santo a este lugar, a estos lugares, a Santa Beredas, Botón, Aveiba, Viejo y Elnual, en una ceremonia especial que se llevó a cabo el pasado domingo, en donde también se hizo una sesetia, un infierno simbólico de estos cuerpos que aún no pudieron ser encontrados. Entonces, de esta forma prácticamente se dio por terminar la labor de búsqueda de rescate. Las personas que aún no han sido encontradas son Natasha Marín, de 46 años, Ian Santiago Zapata Lora, de 7 meses, Dylan Matías Zapata Lora, de 5 años y un bebé de 8 meses, quien desapareció días después en la vereda San Agustín. Fue arrastrado por las aguas de una quebrada cuando pasaba un puente artesanal con su madre de 17 años. Casi un bebé de la tragedia, entonces las autoridades decidieron declarar como Campo Santo el lugar de la tragedia, porque si bien se pudieron encontrar cuatro cuerpos y ya les hicieron la sepultura, otros cuatro cuerpos no fue posible encontrarlos, entre ellos, de tres niños y de una en general. 94 familias que resultaron damnificadas de esta tragedia invernal aún se encuentran en dos albergues que ha dispuesto las autoridades locales. Desde la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, a través de la Pastoral Social, le siguen apoyando con mercados y kits de cocina.